La mañana de este jueves se realizó la inauguración de las instalaciones de la Procuraduría Municipal para la protección de niñas, niños y adolescentes. El Procurador de Defensa del Menor, Marcontino Vázquez Serón, manifestó que en lo que va de esta gestión, al menos 32 niños han sido albergados y que se han reintegrado 12. Se han realizado 382 consultas jurídicas en materia familiar, 1,423 consultas médicas, 1,663 consultas psicológicas. Se espera que en estas nuevas instalaciones se atienda a muchas más personas. La Procuraduría Municipal para la protección de niños, niñas y adolescentes se encuentra en la calle Bosques Sabedules, entre Casuarinas y Avenida Mexiquense, en la segunda sesión Bosques del Fraccionamiento Héroes de Cámara. De verdad decirles que esta tarea que está realizando el DIF por instrucciones de todo el cabildo, gracias regidores, gracias regidor que estás aquí presente, gracias regidora por todo ese apoyo que han recibido para que a través del ayuntamiento podamos derivar los recursos necesarios para que ustedes puedan hacer y realizar este tipo de acciones. acciones vecinos que nos llevarán a sentar las bases de un futuro diferente para los niños. Creo que para nadie de nosotros es ajeno, es ajeno que a veces los niños en las parejas cuando se van a separar agarran a los hijos de rehenes, a los hijos de chantaje. agarramos a los hijos de, pues es mío, la mamá que es de ella, que es mujeres que son de ellas y que después se les olvidan las grandes responsabilidades, o los papás que también se olvidan de ellos. Hoy tenemos una clara muestra de las obligaciones que tenemos. Como bien lo dijo, a veces hasta por desconocimiento y por falta de información, el papá o la mamá se quedan en estado de indefensión. Y es eso lo que están haciendo y van a hacer en esta procuraduría, de hacer ese equilibrio, de hacer entender, de hacer entender que los hijos no son rehenes de nadie. Nosotros estamos para servirle, por eso hoy esta procuraduría, que se dignamente representará al procurador, le encargo que sea imparcial, que sea justa, que sea justa, pero que principalmente vele por los intereses de los niños, el interés de darle, de que se cumplan los derechos, sus derechos. Eso es lo que hacemos. Como ya lo dijiste, teníamos 32 niños albergados, de los cuales ya se reintegró a familias, a 12, a su familia, quizás no a su mamá o a su papá, pero sí a sus tíos, abuelos, abuelas. ¿Qué estamos logrando? Y Carlos de un albergue que sí es apto para que vivan, para que crezcan, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que estén cerca de su familia, estén cerca de alguien que los quiera, quien les pueda dar ese amor, eso que se requiere en la infancia, para que lleguemos y logremos tener ciudadanos de bien. Eso es lo que estamos haciendo. Pero además, decirle a esas familias que los recibió esos tíos, hermanos familiares, hermanos mayores, abuelos, tías, que van a estar respaldados, nos van a estar respaldados por el sistema de bienestar social municipal, que es asumir con responsabilidad, que el gobierno asuma con su responsabilidad y les va a otorgar un recurso. Y ustedes los niños deben saber que van a gozar. Y deben de saber, porque tienen que exigir a esos tutores que los tienen, que esos recursos sean para su alimentación, para su educación. Esos recursos, es decir, ese trabajo conjunto que estamos haciendo, juntos, sociedad y gobierno, rinda frutos, nos rinda mejores ciudadanos, ciudadanos de bien, que podamos darles ese amor que requieren y que a veces a muchos nos sobra por la misma sordedad a los niños que lo necesitan. De verdad, juntos vamos a lograr grandes cosas. Y estamos poniendo los cimientos de un mejor de la cámara.